Bueno, ya un poco dejarlo atrás también, ¿no? Por más de que por ahí las cosas no salieran como pensamos, tuvimos a unos minutos de llevarnos la victoria y eso es lo que más nos duele. También mérito del rival, por ahí de hacernos sentirnos no tan cómodos en el partido. Y eso no da bronca, no nos genera más que eso, pero por suerte ya tenemos revancha ahora en el próximo partido, que bueno, tenemos que seguir por la racha que veníamos. La jugada del gol de Brown, ¿hay infracción sobre vos? No, no, yo me quedo atrás, yo estaba con el 6 y no participa y creo que no era mi marca y bueno, también la fortuna de que ellos el rebote le queda en la cabeza y bueno, la tiro para arriba. Recién hablabas de dar vuelta a la página, de pensar en lo que viene, pero ¿crees que fue justo el resultado el otro día? Sí, sí, bueno, dar vuelta a la página, venimos bien, creo que no hay que ponerle tanto al resultado que pasó tanto drama porque bueno, veníamos haciendo las cosas bien, sí sabemos que tenemos que corregir muchísimas cosas, pero confiamos en nosotros, en nuestras armas. Y bueno, y sobre el resultado del otro día, bueno, faltaban minutos, como dije, eso es lo que más bronca nos genera, por más de que no nos hayamos sentido cómodos en el partido, bueno, quedaban minutos y una lástima que hayamos perdido tres puntos por eso. Iván, seguramente esto se da a partir de también, ¿no? Porque como bien decías vos, venías de dos victorias, parecía muy importante, pero por ahí los otros ganan y ahí es donde otra vez tenés que volver a remar. Sí, sí, a veces se hace muy difícil no mirar la tabla, pero bueno, esto es largo, hay que tratar de mantenernos ahí, llegar al final ahí arriba, vamos en busca de, obviamente siempre de la primera posición, pero si no, bueno, tratar de mantenernos ahí, llegar con confianza al final y bueno, y ahí a todo. ¿Y si no salieron del partido con Bram? No, no, por ahí con la pelota, con los últimos dos partidos que nos veníamos sintiendo cómodos, allá en, acá arrancando con Ferro, después con Jujuy, en el Dos Ibi, yéndolo a buscar con, bueno, con nuestra herramienta, a veces siendo más directo, a veces con más posesión, esta vez por ahí no lo conseguimos, pero bueno, sabemos lo que podemos llegar a dar y bueno, y corregir lo que pasó. ¿Me sorprendió Brown? Porque Brown también se le dio a jugar a una cosa totalmente distinta, con un plan distinto al que normalmente tiene, ¿no? Imagíname una semana pensando en que Brown iba a venir a esperar y sin embargo salió a presionar alto, etcétera. Sí, sí, bueno, como dije, es mérito también a veces del rival, allá también nos habían complicado mucho, nos tenemos que hacer cargo, obviamente que hay, todos los equipos a veces generan circunstancias en la cual a veces se tiran más abajo, a veces presionan más arriba, y bueno, nosotros nos tenemos que adaptar y aprender de lo que pasó para lo que viene. ¿Un texto diferente van a jugar ahora con estudiantes de lo que fue la primera rueda, no? Sí, sí, bueno, ellos están ahí en busca también de meterse en el reducido, sabemos que, bueno, lo que genera la camiseta nuestra, el escudo, que todos nos quieren ganar y bueno, nosotros nos tenemos que mentalizar y sabemos que si queremos estar ahí arriba tenemos que hacernos fuertes en todas las canchas y ir por los tres puntos. A Quilmes siempre todos le quieren ganar, digo, todos dan el plus, todos dan el doble, lo veía hacer a Galeano, por ejemplo, jugando para Atlanta, contra Quilmes siempre figura, a CER no pasó nada, digo, esas cuestiones también están, ¿no? De que todos contra Quilmes quieren ser mucho más. Sí, 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 bueno, y eso es lo que nosotros nos motiva, lo que nos motiva a vestir esta camiseta, salir todos los fines de semana con nada, no con presión, pero sí sabiendo que tenemos que ir por los tres puntos y que es una motivación vestir esta camiseta y que, nada, que tenemos que estar ahí arriba porque el escudo lo demanda y sabemos que el convencimiento que tenemos todos para ir en busca del ascenso, entonces, nada, jugar contra diferentes equipos a veces es más complicado porque la motivación es extra. Además entran en una etapa que todos empiezan a jugar por algo, ¿no? Los de abajo por no defender, los que están ahí a mitad de tabla por meterse en el reducido. Sí, sí, ya de por sí el torneo es muy complicado, todas las canchas son muy complicadas, el torneo es larguísimo, el que es más regular y que está más fuerte de la cabeza para nada, para mantenerse y llegar al final es el que va a terminar llevándose el objetivo. Y cuando recién hablabas de un objetivo corto, ¿no? O al menos más cercano, más realista a esto de terminar de la mejor manera el torneo, ¿hay que ponerse de esa manera como para no pensar más allá? Nosotros siempre nos proponemos ir por los primeros puestos, bueno, después, nada, a corto plazo vamos en busca de los tres puntos con estudiantes, hablo de por ahí el corto plazo porque no volvernos locos por este empate, sino de que falta mucho también para nada, para todo lo que queda, también obviamente que vamos a ir siempre por los tres puntos, pero bueno, a veces no se puede, es importante también no perder y mantenerse ahí sobre los primeros puestos para nada, para también nosotros estar con confianza y saber que estamos haciendo las cosas bien. Ahí estaba la palabra de Iván Erquiaga.